Cuánto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo no encontré Te da, mi mal, y de todo Escapamos juntos, de sol caer Vamos pa' la fe Vamos pa' la fe Cuánto abrazo sin café, Dios me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo no encontré Te da, mi mal, y de todo Escapamos juntos, de sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo lo caribe, poniendo tu cintura No le pa' que quiera, creeré nunca burro Le estoy contento, tan aliento Le estoy contento, tan aliento Y aprovecha que suelta caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos a explicar por pa' la cosa Tintorial Es un coro, un coro a la moda No es una medalla No es una medalla No es una medalla No es una medalla Gracias.